Las actividades que se llevan a cabo en La Globo, ubicada en el exterior del hospital, con motivo de la celebración del Día de la Enfermera. Hay incluso talleres de prácticas de RCP, servicios de odontología, del banco de leche. En este caso nosotros siempre tratamos de presentar nuestro día de esta manera, haciendo el reconocimiento al trabajo de enfermería y al trabajo en equipo, ya sea de los enfermeros o de los distintos sectores que hoy nos ayudaron para nosotros poder lograr esta primera jornada provincial de enfermería. Bueno, y desde el punto de vista humano, ¿cuál es el mensaje para los enfermeros que ocupan un lugar tan especial cuando la gente lo necesita? Sí, sí, nosotros en realidad siempre felicitar al grupo de enfermeros porque nosotros a pesar de fines, castropearios, lo que sea, siempre estamos trabajando en un grupo humano muy participativo y si bien hoy hay un poco de enfermeros acá, el resto está trabajando desde todo el hospital y con toda la solidaridad con los pacientes, nosotros siempre decimos que somos los que estamos al lado para atenderle una mano, un abrazo, una caricia, una mirada, un cómplice en algunos casos para que la dolencia por la cual se encuentra internado para hacer un poco más leve del hospital. Bien, doctor Scherer, ¿cuál es el mensaje para el grupo de enfermería del hospital? La verdad que yo me siento muy orgulloso de tener este equipo de trabajo, no tan solo en este hospital, sino en los hospitales provinciales, que son los que marcan el camino para la enfermería a nivel nacional, porque los enfermeros en nuestra localidad son reconocidos, tienen un buen salario y a través del convenio colectivo de trabajo se los reivindicó como profesión.